El Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad, en coordinación con la Cámara de Comercio de Colima y la Delegación de la Cámara de Restauranteros y Alimentos Condimentados, organizan una cena de gala a beneficio de grupos vulnerables. La cena sobre discapacidad visual será el próximo lunes en el restaurant Origen Latino, con cupo limitado a 150 o 200 personas. La cuota de recuperación es de 350 pesos. Donde podemos colaborar con un granito de arena en hacer la vida de las personas con discapacidad de nuestro estado, hacerlo un poquito más amena y sobre todo saber cómo es un día normal en su vida. También habrá una subasta de fotografías, algunas de ellas premiadas por la UNESCO y la revista Cuarto Oscuro. Esta fotografía es el segundo lugar que otorgó la UNESCO como el deporte fútbol para el tema de erradicación de la discriminación. Entonces, esta fotografía va a ser subastada, las donó la licenciada Isaura para la causa. Esta otra fotografía es una convocatoria que lanza la revista Cuarto Oscuro sobre los derechos humanos. Y también aquí son deportistas colimenses del equipo ciclones de Colima. A los comensales se les pondrá un antifaz y durante la cena serán guiados por personal del INCODIS para que conozcan una experiencia distinta al momento de degustar los platillos. Más que una cena es vivir una experiencia diferente, una experiencia sensorial, casi multisensorial, porque vamos a activar el gusto, el tacto, el oído, para poder degustar los comensales, toda aquella comida que van a probar, que van a degustar. Este año en particular quisimos conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre otras actividades, con esta que hemos denominado Cena a Ciegas. El propósito de la Cena a Ciegas, como lo comentaba tanto Javier como la licenciada Sara, tiene el propósito de hacer visible el tema de la discapacidad visual en particular. Lo recabado en esta cena con causa se destinará a niños en situación de pobreza extrema y a grupos de personas con discapacidad que necesitan más apoyo económico. En esta cena con causa se sensibilizará a los comensales sobre la experiencia que viven los invidentes en un restaurante desde que bajan del vehículo. Este es el primero de varios eventos que organizan Martín Moreno y Paola García, con apoyo de las cámaras empresariales. Noticias 12.1 Marcos Rivera